¿Qué tal gente digitalizada? Espero que estén muy bien y tengan un bucayón a la mano, porque esas son las noticias del día. Token de KuCoin se desploma tras rubones de insolvencia. El FBI de Brasil centrado en cripto. Europa regular, los NFTs y las DAOs. Tres fechas críticas para la comunidad cripto. Black Party vs Brasil. Cripto Minera Core Scientific vendió más de 7000 bitcoins en junio y planea seguir vendiendo. Y empecemos, Black Party, nueva campaña de malware apunta a América Latina. El objetivo principal de Black Party es agregar dispositivos infectados a una botnet y luego llevar a cabo actividades maliciosas. El equipo de inteligencias de amenazas del Telmex, Zitum, descubrió una nueva campaña de malware troyana llamada Black Party, como previamente mencionamos. Su objetivo principal es agarrar la mayor cantidad de dispositivos en base a phishing y robo de datos. Lo que te piden mensajes, ya sea en base de páginas falsas, son los siguientes. Identificador, único de víctima, sistema operativo, antivirus instalado en el dispositivo, arquitectura del sistema operativo, validación de permisos de usuario. Según los sensores de Fortinet utilizados para monitorear el alcance de la campaña, Brasil es actualmente el objetivo principal de Black Party. Y ya ha sido detectado más de 500 veces desde que se descubrió. Y en otras noticias, el token del exchange de criptomonedas KuCoin se exploma tras rumores de insolvencia. Desde que se extendió el número en Twitter de que la plataforma de intercambio iba a detener los retiros, los traders han vendido en masa el token de la compañía. El precio de KuCoin, un token nativo de la plataforma de intercambio, KuCoin como previamente mencionamos, se ha hundido en los últimos 7 días, tras estos mismos tweets. En el momento de escribir este artículo, KuCoin había bajado un 17.34% en la última semana, cotizando a 8,75 dólares según CoinMarketCap. Esperemos que KuCoin pueda establecerse y darnos nuevos informes del por qué todo este revuelo. Pero bueno, en siguientes noticias, vamos de nuevo con Brasil. Ya que Brasil creó una unidad de investigación centrada en las criptomonedas, la unidad lleva por nombre CryptoKey originales. Ayudará a fiscales a tratar los casos relacionados con criptoactivos. También buscará proteger a sus usuarios. Se dirigirá a los consumidores de criptoactivos para advertirles de educarlos sobre el uso correcto de los mismos. Además, en cuanto a la formación de quienes se integran en la unidad, dijo. La mejor formación para un agente que se ocupa de activos digitales es interactuar con el mercado. Sin práctica, podemos ofrecer las mejores herramientas con las que al final el agente no sabrá qué hacer. Es por eso que siempre nos enfocamos con la interacción de los agentes en el ecosistema cripto. Comenzando con intercambios y vendedores entre pares. Así que, al parecer, Brasil acaba de crear su FBI cripto y deja tú eso. Están totalmente capacitados para estar dentro del ecosistema. Tan capacitados que parece que Europa agarró por las manos esto y decidió crear una ley MICA que regula los NFTs. Un grupo de parlamentos europeos presentó una serie de propuestas para modificar el reglamento sobre los mercados de criptoactivos, mejor conocido como ley MICA, que fue aprobada la semana pasada. La propuesta impulsada desde el Partido Verde y Representantes Socialistas quiere incluir a los tokens de un fungible, o sea, NFTs, dentro del nuevo marco regulatorio. Esto porque precisamente los temas relacionados con los coleccionarios digitales no habían quedado definidos con el reglamento. En una línea de acción semejante también plantearon regulaciones similares, pero dirigidas a las organizaciones autónomas descentralizadas, o sea, dados, y hacia los hardware wallets o monederos fríos, como las ledgers. Así que, pobre de mi gente de Europa, que ya de por sí tiene que cargar con 50% de impuestos, ahora también tus criptoactivos estarán regularizados. Creo que escapar de lata está siendo un poquito una opción contradictoria. Pero espera, espera que no todo es malo. La comunidad de criptomonedas tendrá que estar pendiente de tres fechas clave este mes, que podrían tener un profundo impacto en toda la trayectoria del mercado de criptos. Estas fechas son el 13 de julio, el índice de precios del consumidor mensual y los datos relativos a la inflación se dan a conocer al público. Por lo tanto, es muy importante saber estos datos. Y el 26 y 27 de julio se decidirá si suben más los tipos de interés, mientras que el 28 de julio las estimaciones del Producto Interior Bruto de Estados Unidos del segundo trimestre de 2022 nos dirán si el país está en recesión técnica. Todo esto son maneras clave y súper importantísimas de saber si es momento de jugárnosla a invertir, de jugárnosla a crear nuevos proyectos o tal vez estar un poquito con la guardia alta. Y para terminar, pero terminar con más sospecha, CryptoMinera Core Scientific vendió más de 7.000 bitcoins en junio. Estos son unos 167 millones de dólares, mucho más del que produjo ese mismo mes. La cifra es significativamente superior a la cantidad de bitcoins que se produce mensualmente. Según su informe de hoy, la minería extrajo 1.106 bitcoins en junio, con un promedio de 36.9 por día, lo que presentó un aumento en relación a mayo. La producción que se vio favorecida por las implementaciones de servidores aumentó cerca del 14% durante junio. La venta reciente redujo las reservas de bitcoins de la compañía a un total de 1.959 bitcoins, según se indica en el comunicado. Core Scientific también mantiene aproximadamente 132 millones de dólares en efectivo en su balanza general. Así que ya sabes, si quieres saber las noticias más al día, más innovadoras como las de Brasil, o un poquito desdichantes como lo de QCoin y el malware, o las regulaciones que de repente meten porque sí, estás en el canal correcto. Así que suscríbete porque Digitalizados estará aquí mucho tiempo. Siempre actualizados, siempre a la vanguardia, nunca indigitalizados. Chao, chao.